Música De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir Música Ando borracho de sentimientos Música Nadie en el mundo lo sabe por qué Música Pero hoy amigo no se entristezca Música Tome el consejo que yo le doy Música Música No se apasione mucho por ella Música Antes si puede busque un nuevo amor Música Música Pues sé que ya no me amas Música 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 Dices que ya no me amas Música Porque ya no me quieres Música Recuerda que me diste Música Música Lo que jamás se vuelve Música Fuiste cruel Música Con haberme engañado Música Jurando que me amabas Música Estando enamorado Música Para mi es imposible Música Música El poder olvidarte Música Si en mis brazos dormiste Música Cuando era yo tu amante Música Música Y si un día por mi sufres Música Llora por lo que hiciste Música Música Ya no podres culparme Música Música La culpa la tuviste Música Música Yo sin ti Música Música No se ni que pensar Música 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 En ti existe Música Una mancha Música Música Que no podrás borrar Música 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 Voy a cantar un corrido Música Pa' que lo tengan presente Música 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 Afusilaron al marrón por darse a ver con la gente Música 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 Por el camino encontró a un amigo carbonero Música Música Buenos días dice el marrón Muy buenos días compañero Música 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 El carbonero le dice De que partido es usted Música 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 No soy de ningún partido Yo soy amigo de usted Música Música Amigo yo soy dorado Y no lo andé platicando Música 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 Yo soy el marro afamado Compañero del gitano Música Música El carbonero le dice Marro vayase de aquí Música Música Ahí vienen los federales No lo quiero ver morir Música Música Como la vuelta era larga Música 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 Le soltaron la descarga del brazo izquierdo lo hirieron Música 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 Ay cuando a charcas llegó Música Muriéndose de dolor Música 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 La mala suerte del marro que no Lo curó el doctor Música 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 Vuela, vuela palomita Música Herida del corazón Música Música El marro está sepultado En charcas en el panteón Música 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 El barco se balanceaba, no podía navegar Iba subiendo y bajando sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Música Los marineros gritaban con muchísimo valor Música Que será mi Dios posible, que se nos hunda el vapor Música Los músicos no se ahogaron, porque bien sabían nadar Este bal si van tocando, soy sirena de la mar Soy sirena de la mar Música La madre de un capitán, diez mil pesos ofreció Música Música Luego tiraron un buzo, donde el barco se perdió Música Que la mujer ofreció Música Vuela, vuela, palomita Música No te canses de volar Música Anda a avisarle a mis padres, que me sacaron del mar Música Que me sacaron del mar Música Música No hay más bonito en la vida Música Como esto que ahora yo siento Música Por eso con toda mi alma, canto porque ando contento Vamos a brindar señores, y que muera el sentimiento Música Cerveza el tiempo no quiero, sirvanme de la hielera Música Hoy traigo ganas de darme, una buena borrachera Y llevarle serenata, a la mujer que yo quiera Música Amigos tengo de sobra, y mujeres de a montón Música Pero esa de hojitos verdes, me hizo perder la razón Porque la llevo clavada, dentro de mi corazón Música 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 La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarla es el dinero Música Música Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Música Aunque me sienta borracho, yo voy a seguir tomando Música Ponganle hielo a las otras, que ya se están calentando Música Adiós todos mis amigos, ay les dejo la hielera Música Ya me despido de ustedes, porque mi amada me espera Música Nomás le doy serenata, seguimos la borrachera Música Música Mira Luisa, tan solo hace falta que decidas seguirme o dejarme Música Que mañana ya será muy tarde, si te quieres después arrepentir Música Yo se que otro de tuya te trata con confianza que a mi no me has dado Música Si tu piensas seguir a su lado, dime luego para irme yo de aquí Música 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 Mira Luisa, decidete luego, piensa bien y después no te amargues Música Que mañana ya será muy tarde, si te quieres después arrepentir Música Antenoche te vi platicando con un tipo que viste a la moda Música Si arreglada ya tienes tu boda, yo no tengo ni tiempo que perder Música 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 Siempre anduve volando muy alto, cerquita del cielo, me sentía yo Hasta llegue a sentir que eran mías, todas las estrellas con su resplandor Música 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 La mujer por quien vives antiguo ya no pertenece a tu corazón Y de nada sirven tus virtudes vivir en las nubes por un mal amor Me cortaron las alas y por ser tan malvada hoy no creo en el amor Voy a hacerme muy malo para hacer lo que hicieron con mi fiel corazón De que sirvió quererla y sentirme por ella cerca del cielo azul Si en el fondo de su alma es perversa lo mismo que aquella que un día me engañó Ya no vuelvo a sentirme tan alto cuando en lo más bajo está mi posición Música Música Me cortaron las alas y por ser tan malvada hoy no creo en el amor Música Voy a hacerme muy malo para hacer lo que hicieron con mi fiel corazón Música Música De que sirvió quererla y sentirme por ella cerca del cielo azul Música Música Si en el fondo de su alma es perversa lo mismo que aquella que un día me engañó Música Ya no vuelvo a sentirme tan alto cuando en lo más bajo está mi posición Música 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 Ojitos negros encantadores quien los tuviera al lado de mí Música Me puede mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti Música Me encuentro solo vivo pensando solo en la ausencia de ese querer Música Ojitos negros encantadores que si Dios quiere Los vuelvo a ver Música 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 Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que vas a hacer Música Que no te digan que no te culpen que tú me quieres que le ande a hacer Música Música Aquí te dejo estos tres pañuelos pa' que los guardes yo ya me voy Música 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 Yo por pobre perdí sus amores Y por pobre mi chiata se fue Ya no tengo ni vacas ni peones Por borracho solito quedé El jardín se ha quedado sin flores Yo llorando por esa mujer Ya no tomo, lo juro señores Por mi madre no he vuelto a beber Ya no quiero saber de licores Lo que quiero es mirarla volver Mi guitarra se encuentra empolvada No la he vuelto a bajar del horcón Para qué si no está ni afinada Y yo tengo vacío el corazón Por borracho perdí sus amores Y por pobre mi chiata se fue Ya no tengo ni vacas ni peones Por borracho solito quedé Mi jardín se ha quedado sin flores Yo llorando por esa mujer Yo llorando por esa mujer Que mi negra tan malita Que no quiere volverme a ver No lo niego que es tan linda Pero a cambio de ser tan cruel Yo le dije Que era todo Lo que yo le podía ofrecer Mi cariño Mi tesoro Mi alma enferma de padecer Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero de tanto esperar Le pregunto a las estrellas Le pregunto qué debo hacer Me contestan todas señas Ten cuidado con la mujer Cuánto, cuánto sentimiento Llevo dentro de esta pasión Llevo dentro de esta pasión Tanto, tanto y hasta siento Destrozar Destrozar Destrozarme el corazón Yo ya me voy A la tierra donde he nacido A la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero de tanto esperar No se sabe 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 O me muero de tanto Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia, en verdad, hombre sin suerte En verdad que hay gente mala, mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo, su familia le mataron Un chamaco de doce años, quiso salir a avisarles Lo acribillaron a tiros, como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena, le dice así al comandante Mi nombre es Román Iriarte, supe que ayer fui a buscarme Hace usted, señor Iriarte, ¿en qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie, porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos, así le quitó la vida También mató a tres agentes, al pasar por Barranquilla Román era un hombre noble, agricultor de los buenos Pero le rentó la tierra, a unos hombres extranjeros Y a Román también murió, su pistola inmudeció Pero murió muy contento, y a su familia vengó Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana Mañana Quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Música Tú ya viviste Música Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Música Hay mucho egoísmo Música Y mucha maldad Música Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Música Dios mío Mañana Quizá no vendrá Música Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Música Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Música Me dejaste por otro hombre Música A que diste tu querer Música Que seas muy feliz mi vida Música Pues ya no me vas a ver Música Yo ya perdí la esperanza Música Música Detenerte entre mis brazos Música Me voy con el pecho herido Música Con el alma hecha a pedazos Música Yo te quise con locura Música Cuando yo te conocí Música Ahora que ya me dejaste Música Me voy sufriendo por ti Música 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 Y si algún día tú te acuerdas Música Y piensas volver a mí Música 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 No te olvides vida mía Música Que la esperanza perdí Música 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 Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Música Música Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Música 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 Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Música Música Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Música 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 Ella lloraba Música Música Otro día por la mañana Música 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 Que ella guardaba Música Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Música Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música 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 Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música 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 De un sentimiento Música Que ella guardaba Música Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Música Mentiras yo no le ruego Música Ese tiempo ya se acabó Música 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 Música